Hola, bienvenido a un video más en este tu canal Vida Saludable. 5 remedios naturales con las semillas de papaya para prevenir cáncer, matar los parásitos intestinales y mejorar la salud digestiva. La papaya es una de las mejores frutas con excelente perfil nutricional. Ofrece los beneficios para la salud más sorprendentes para el cuerpo, tal como cuidado de la piel y prevención de cáncer, por mencionar algunos. La mayoría de la gente echa las semillas de papaya a la basura, pero dejarás de hacer eso después de ver este video. Las semillas son comestibles y tienen un sabor fuerte. De hecho, se pueden utilizar como un sustituto de la pimienta negra. Las semillas de la papaya tienen alto contenido de compuestos fenólicos y flavonoides, proteínas, calcio, magnesio y fósforo. También poseen alto contenido antioxidante, antiinflamatorio, antiparasitario y efectos antibacterianos. Dentro de los beneficios que aporta a la salud se encuentran Primero, mejora la salud digestiva. La alta cantidad de enzimas digestivas en las semillas de papaya ayudan a romper las fibras de proteína y ayuda al proceso de digestión naturalmente. Como las semillas tienen propiedades antibacterianas, son eficaces contra la bacteria Helicobacter pylori, salmonella y las infecciones de estafilococos. Es por eso que ayudan a combatir la intoxicación alimentaria, matando los patógenos en el sistema que están causando el problema. Además, las semillas ayudan a normalizar el entorno ácido en el tracto intestinal, lo cual es importante para un sistema digestivo saludable. Recomendación Come una cucharada de semillas de papaya al día. Es todo lo que necesita para mantener tu sistema digestivo funcionando a toda potencia. Número 2 Mata los parásitos intestinales Las semillas de papaya son ricas en enzimas proteolíticas que puede ayudar a matar los parásitos intestinales. Esta enzima ayuda a descomponer las proteínas en el cuerpo, eliminando todos los parásitos y los huevos. Recomendación Mezcla dos cucharaditas de semillas de papaya machacadas en una taza de leche caliente o agua. Toma esta bebida a primera hora de la mañana con el estómago vacío durante 3 días para ayudar a cualquier infección parasitaria. Número 3 Evita el cáncer Los compuestos fenólicos y flavonoides en las semillas ofrecen altas propiedades antioxidantes que ayudan a retardar el crecimiento de células tumorales. El isotiocianato de fitonutrientes en las semillas de papaya ayuda a inhibir el cáncer, ya que reduce la activación de carcinógenos y aumenta su desintoxicación. Las semillas pueden tener potenciales efectos anticancerígenos contra una amplia gama de tumores, incluyendo cánceres de mama, colon, pulmón y próstata. Número 4 Reduce la inflamación Al igual que la papaya, sus semillas tienen propiedades antiinflamatorias potentes que ayudan a deshacer la inflamación en el cuerpo. Las enzimas papaina y quimopapaina son clave para reducir la inflamación asociada con condiciones como la artritis, dolor en las articulaciones, gota y el asma. Si sufres de inflamación debido a la artritis o gota, te recomiendo comer por lo menos una cucharada de semillas de papaya al día. Número 5 Desintoxique el hígado Las semillas de papaya también ayudan a desintoxicar el hígado y los riñones. Contienen enzimas proteolíticas que ayudan a reducir la carga digestiva en el hígado. De hecho, las semillas se consideran beneficiosas para la gestión de la cirrosis del hígado. Te recomiendo moler algunas semillas de papaya frescas para extraer una cucharada del jugo. Mezcla dicho jugo con 10 gotas de jugo de limón fresco. Luego bebe este jugo dos veces al día durante un mes para desintoxicar el hígado. También puede ayudar a prevenir y curar la cirrosis hepática. Síganme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video. Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo. Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte y por favor compártelo con alguien que sepas. Le será de gran ayuda. Suscríbete a mi canal para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable. Te muestro dos formas como puedes hacerlo. En esta parte donde estás señalando la flechita. Tú te diriges con el cursor del mouse y ahí te va a dar la opción de suscribirte. Otra manera de hacerlo es dirigiéndote en la parte de abajo del nombre del canal. Ahí le da a suscribirte y una vez que estés suscrito le da a esta campanita. Y le vas a decir enviarme todas las notificaciones de este canal y le das guardar. Los quiero mucho a todos. Les mando un fuerte abrazo grandote. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!